La escoliosis lumbar es la desviación del eje de la columna lumbar, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Las causas de la escoliosis lumbar en un 85% son desconocidas. Sin embargo, se ha visto mediante estudios que hay causas, inclusive desde la formación intraútero de los pacientes, donde no hubo una adecuada colocación de la columna lumbar. Hay enfermedades que me predisponen a tener esta escoliosis, como por ejemplo la enfermedad de Marfan, hay enfermedades de distrofia muscular, cualquier colagenopatía me puede predisponer a esta enfermedad. Dentro de los signos y síntomas, para poder detectar una escoliosis lumbar, es una simetría a nivel de los hombros. También podemos ver una protrusión del homóplato, de uno de los homóplatos, una simetría de la cadera y generalmente vienen los pacientitos con mucho dolor en la región dorsal.